Música Brilla a los pies de mi granada, la alfombra recamada de su lago de turquín Donde hay fantásticas isletas que giran hasta calceta por las manos de un aurín Estas isletas son el sueño de un nacimiento navideño Son de las mil y una noches jardines en derroche que Dios hizo para mí Granada, bello diamante, diamante de azules aguas Que bien se va la fama de galante y orgullo de Nicaragua Granada, linda sultana, reliquia de mi nación Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón Música Música